Para Dios nada es difícil Él nos hizo nosotros a nosotros mismos Él nos sana, nos liberta y nos renueva Y nada es difícil para el rey Nada es difícil para Dios Nada es imposible para el rey Nada es difícil si confiamos en Él Él nos sana, nos liberta y nos renueva Nada es difícil para Dios Nada es difícil para Dios Todo es más fácil para el rey Nada es imposible si confiamos en Él Él nos sana, nos liberta y nos renueva Para el rey Para el rey Nada es difícil Él nos hizo nosotros a nosotros mismos Él nos sana, nos liberta y nos renueva Él nos sana, nos liberta y nos renueva Él nos renueva Él nos sana, nos liberta y nos renueva Él nos sana, nos renueva Nada es difícil para el rey Nada es difícil para Dios Todo es más fácil para el rey Y nada es difícil para el rey Él nos sana, nos renueva Él nos sana, nos renueva Él nos sana, nos renueva